Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción de este vídeo puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. ¡Gracias! Hoy en Solvetic veremos cómo repetir encabezados de tablas en Word. Abre tu documento de Word para ver el encabezado de la tabla actual. Tras esto, ubica el cursor en la celda del encabezado, da clic derecho y elige la opción Propiedades de tabla. Allí, en la pestaña fila, debes marcar la casilla Repetir como fila de encabezado en cada página. Cuando pulses en Aceptar, puedes ver el encabezado en la siguiente página de Word. ¡Hey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. ¡Gracias!